¿Cómo olvidar el tiempo que chambié? Lo alto que volé y mi vida cambié Qué piloto fui, muy grande me volví Y con los capos más grandes aprendí El dinero y poder también lo pude ver Y nunca me mareé, siempre me aterricé De placeres gocé, Panamá visité Y ahí en Chihuahua yo tuve que caer Pero mi vida gocé, con amigos disfruté De nada me arrepentí, pues muy alegre yo fui Un saludo a los que estuvieron siempre Chihuahua siempre te llevo en la mente Tierra de gente valiente Y póngale la etiqueta Con grupo la etiqueta mi compa La sierra peiné, que a gusto me paseé Paisajes recorrí, no saben lo que vi Yo le pido a Dios, que a todos cuide Porque ya no estoy, muy feliz me fui Ya se fue el mayor, recuerdenme con amor Piensen que sigo aquí, échense un bote por mí Ya me paso a despedir, que Dios me va a recibir Les quiero pedir, no se olviden de mí Pero mi vida gocé, con amigos disfruté De nada me arrepentí, pues muy alegre yo fui Un saludo a los que estuvieron siempre Chihuahua siempre llevan en la mente Tierra de gente valiente